Caja del bar, caen, 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 muestras Camino por retales, con, 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 puestras Ando por el pilo del rojo, manuelada de la cuerda Descalzo, tos, saco, mierda Ya, ya, ya Besan por café Y lotando otra vez A mi me pueden decir misa Pero no me van a quitar la sonrisa Cuando me da la espalda el sol y la prisa Pero al menos la carretera estará lisa Viviendo bajo un quizá Solo estando solo al menos no me pisarán Pero tengo miles que me escuchan y te irritan Cuando dolen tanto a la vida hasta que me asfixia Cuando no hablo por Catrícia hablo por Cristian Pero tengo gente que hace más Dijo que unas sucias monedas Por eso miro el techo solo en casa Pero sabiendo que si tengo a miles Escribo en un barco en una calle de Ripollet Vine a ver a Amcor, debería de haberme ido ayer Puede ser que hoy ya sea quien quise y sé Que puedo ser mejor de lo que todo dice Estoy apagado pero no fundido Sé que no estoy solo, solo confundido Y que no me puedo desviar Que solo debo continuar Estoy apagado pero no fundido Sé que no estoy solo, solo confundido Y que no me puedo desviar Que solo debo continuar Te digo la verdad Te digo la verdad Estar bien con los demás Estar bien con los demás Digo resiste Digo resiste No lo paso mal No lo paso mal Te digo la verdad, no hay más Soy yo quien finca estar bien por los demás Mientras mi alma se extingue Digo resiste aunque me vaya a derrumbar No lo paso mal pero siempre estoy triste Más apagado imposible El día en que haya vendas El día en que me entiendas Seré libre Tan solo lunes como el puto fin de Cruzo miradas por la calle Pa' encontrarme y yo con quince Sin batería ya no hay litio Ya no hay sitio Si invito a don es porque yo lo necesito Chico, no pienso en nadie Me la pelas Como Hamilton sudando del estado de sus ruedas Hice a capelas en conciertos para tres Y ahora cruzo el charco y despierto interés Yo no lo busqué Me crié sin lujos ni babysitter Y ahora me imprimen en los posters como a un Beatle Te dije basta pero tú seguiste Y ahora estás sola como yo Pero sabiendo que tú no cumpliste Y así el día se hace largo fijo Como un finde de un abuelo sin llamadas de sus hijos Marca el prefijo Barcelona es la ciudad En cada esquina hay una historia con la que marcarse un rap Si mamá lo viera todo Si el río no bajara con la mierda del pasado Brillarían sus ojos Apagado y solo Apagado y incómodo Como locos no que ya nos conocemos dos Cuando muera solo quedarán promesas Mis temas, las llaves y el tabaco encima de la mesa Estoy apagado pero no fundido Sé que no estoy solo, solo confundido Y que no me puedo desviar Que solo debo continuar Estoy apagado pero no fundido Sé que no estoy solo, solo confundido Y que no me puedo desviar Que solo debo continuar Caja de la baraja y no cartas que apuestas Camino por cristales con dos mismas les apuestas Ando por el filo de la parte más gastada de la cuerda Descalzo pensando en mis mierdas Deja de buscar en las estrellas la tuya Camino por los bares buscando quien me construya Ando como puedo con mis dedos en la espalda Me ayuda mirando mis penas con dudas Estoy apagado pero no fundido Dice que no estoy solo, solo confundido Y que no me puedo desviar Que solo debo continuar Estoy apagado pero no fundido Dice que no estoy solo, solo confundido Y que no me puedo desviar Que solo debo continuar Ya Es Amcor Café Barcelona, Cartagena En el mapa Es lo que hay loco Otra puta liga Hemos vuelto a hacerlo Lobo negro Y tú no